Música Con mucha asistencia de público se desarrolló el pasado viernes 29 de abril en el Centro de Educación Tecnológico Profesional el tercer festival gastronómico chileno argentino, el cual se enmarca en la conmemoración del Día de la Victoria, aquí el 5 de abril de 1818. La verdad es que muy contento que este es el tercer año, ya es una tradición estar aquí en el Centro Técnico Profesional de Maipú STP celebrando este festival gastronómico, este encuentro chileno-argentino a través de lo que son las carreras en este caso de manipulación y gastronomía. De manera que contento porque cada año llega más público, más apoderado, ustedes ven que tenemos asado, tenemos locro, tenemos empanadas, tenemos curantos. La verdad es que tenemos esta maravillosa idea que es encontrar la gastronomía chilena argentina y sobre todo en estas fechas que son importantes para nosotros como el celebrar nuestro 5 de abril que nos llena de orgullo en la comuna de Maipú. A la actividad también llegó el gerente de la Corporación de Educación Municipal, Jonathan Fernández, autoridades de la comuna, alumnos y toda la comunidad escolar que prepararon con muchas ganas la gastronomía que ofrecía el festival este año. Partimos nosotros con este festival en el año 2013 y esta es la tercera etapa ya, así que muy contentos por todos los trabajos que hacen los estudiantes y los profesores. Ahí tenemos varias muestras, digamos, ciertas también empulmadas, hay unos corderos al palo y hay harto, digamos, que gustar. Así que invitamos a toda la comunidad que se haga parte y pueda, digamos, siempre compartir con los estudiantes y con los profesores de este colegio y con esta carrera, digamos, de alimentación. El festival permite también mostrar a toda la comunidad el alto nivel de las preparaciones de la gastronomía que los propios alumnos preparan a través de las instrucciones de sus profesores y que tienen una muy grata recepción por parte del público asistente. Yo es la primera vez que vengo a esto, primera vez, pero lo encuentro súper lindo porque toda la gente ha cooperado con todo, sí. Tengo una hija que trabaja aquí, una nieta que trabaja aquí, sí que se han sacado la mura y trabajan. Porque aquí se conjugan las comidas tanto de Chile como de Argentina, porque en el sector donde están los picarones, por ejemplo, hay cosas que son típicas de Chile y cosas típicas que son de Argentina. Primera vez que vengo, pero lo encontré fabuloso. Bien todo organizado, ¿no? Se pasaron. Todo lindo, todo lindo. De esta forma es como el Festival Gastronómico Chileno Argentino pretende seguir creciendo y esperando que en los años venideros sea visitado por mayor cantidad de gente para que puedan degustar toda aquella comida que se preparaba cuando se luchó por lograr la independencia de nuestro país, donde O'Higgins y San Martín consiguieron lograr la victoria. ¡Gracias! ¡Gracias!